En esta edición se va a llevar a cabo la reunión plenaria de Atacalar. El objetivo de esa reunión, básicamente en esta ocasión, es el de que avancemos en acuerdos de beneficio mutuo con nuestros hermanos chilenos de manera tal de que trabajando juntos, complementándonos, podamos convertir a esta región en una región de desarrollo y que a su vez, trabajando juntos, podamos convertirnos en una de las principales opciones de salida a ambos océanos, tanto al Pacífico como al Atlántico. Ustedes saben que más temprano que tarde, nuestra Argentina va a hacer un giro de 180 grados y va a empezar a mirar de manera definitiva hacia los mercados asiáticos. Y eso significa que Catamarca quede en una posición inmejorable para ese tránsito, ese tráfico, ese punto de logística que se va a necesitar. Si nosotros estamos preparados para ese momento, como catamarqueños y como región, la verdad que vamos a tener grandes oportunidades y los puertos que hoy son la salida económica de nuestro país, que los tenemos del lado del Atlántico, van a empezar a envaridecer en comparación con regiones como la nuestra. Gracias. 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 Gracias.